M.A.K. 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 Ah, ah, algo te llama y no sabes qué es Joder, Aníbal, ten algo de fe Le meto un bombo clave y me siento bien Siete meses viendo pasar el tren No puedo más, my friend No puedo más, my friend No puedo más, my friend Dejas estar viendo el mal en ti Jamás pienses si quieres ser feliz Me llaman loco, escucho mucho pero a ti poco Hace tiempo que ya no me coloco Fumo pitis, apunta para De vez en cuando una calada Activo mi chakra pa' no sentir nada Vuelvo a casa andando con la mente bien cargada Ni dola creo nadie, solo fluyo como el aire Donado de bruja, normal que no creas Si no sales de la burbuja Palabra, muñeco y agujas Ah, ah, palabra, muñeco y agujas Ah, ah, palabra, muñeco y agujas Ah, ah Las personas nunca mueren Eso está dentro de ti Las personas nunca mueren Eso está dentro de ti, eh Ah, ah Yo, yo Con más miedo que sonrisas Intento pintarla pero el demonio siempre avisa Sal corriendo mientras puedas Fíjate las horas Ah, ah, algo te llama y no sabes qué es Joder, Aníbal, ten algo de fe Le meto un bombo clave y me siento bien Siete meses viendo pasar el tren No puedo más, my friend No puedo más, my friend No puedo más, my friend